Bueno, voy a arrancar. Dale. Sorry. ¿Ya? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Un chicle? No. ¿Qué botaste? No. ¿Así va a comenzar el programa, Yoli? ¿Qué estabas haciendo? No te lo sobra. Dime, ¿qué te quitaste? ¿Qué coño? No, en fin, creo que la gente se va a volver a salir. Así va a arrancar el programa. Señores, bienvenidos. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta apasionada noche. Ay, ¿dirbo? Yo fui en Miami. La verdad es que no sé si está lloviendo, Yoli. Bueno, pero se lo estoy diciendo. Pero como la gente no sabe, se lo estoy diciendo. ¿Y qué estabas haciendo? O sea, no puedes limitar todo lo que yo digo. No, yo no te limito en nada. La única que te limita es tu apellido cuando lo hicimos en el diminutivo. Limita. Limita. Señores, bienvenidos. Gracias, gracias por estar allí. Les recuerdo suscribirse, darle me gusta y compartir este contenido si les gusta. Y si no les gusta, también compártelo porque, bueno, nos ayudan a que nosotros sigamos haciendo estas mentepolladas. Y de eso vivimos y ya. Y punto. Y hay que alimentar a la niñita y a usted le da me gusta y a usted se suscribe y te dicen a sus amigos que se suscriban también. Epa, hoy un gran invitado. Las niñas querían venir. Las niñas querían venir. Las niñas querían venir. No, pero bueno, hoy nos va a dar todos los secretos. ¿De belleza? De lo que sea. Hay un él encantaría. Ay, sí, te imaginas. No, es una cosa, un producto más que echarse. Bueno, sin lugar a dudas, gracias, gracias, gracias al invitado por estar aquí hoy. Además, hizo lo imposible por venir a nuestra cama y él es Peche. ¡Bien! 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 Bueno, me pinté el perro del borde. ¡Pero por qué! Básicamente, encontré el perro de auxilio y me lo eché. Sí, básicamente. Yo creo que los rubios se divergen más. Me niego a creer eso. No, no, es mentira. Me niego a creer eso, pero esto a mí me ha sido morena y está divertido. Lo pongo en duda, lo pongo en duda. No me pintaría tampoco el perro así porque a mí no me va a quedar tan bien. ¿Tú has sido rubio? No, no, no. ¿Cómo vas a tomar ruta? ¿Has sido rubio? Jamás en mi vida. Porque no lo sabes. Jamás en mi vida. Una vez coqueteé con eso, a mí siempre me ha gustado el surf. ¿A ti te quedaría bien? Oye, oye. ¿Pero qué hay más cosas en eso? No, no, no. ¿Qué te siento? Yo he surfeado siempre y en una época de muchachos yo decía, bueno, me vas a colorar el cabello. Me lo empecé a colorar. Pero como yo no quería que la gente pensara que era algo muy buscado, o sea, que yo fui para peluquería, por eso es un prejuicio de muchachos, por eso, empecé a decir que era que me echaba cera de tabla y entonces me echaba cera de tabla y me echaba cerveza. Pero no, pero además te queda un tinte, porque todo el cabello es muy negro, me quedaba como adranazado. También, me echaba. Entonces, a ver, era como un rojizo por allí. Sí, sí, es horrible. Ceniza. Sí, sí, sí. No sabía que era ese señor que le pasé a ese cabello, antes maduro, muchachos. Qué feo, además ustedes son marrones, ¿cómo antes fue el pelo como rojo? No, pero yo no encontraste. ¿Encontraste? Sí, encontraste. Sí, mira. Pero yo le... Ay, mentira. Bueno, vale, mentira, eso es mentira. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Eso es peligroso. Eso es mentira. Yo quiero a los rubios, quiero a los morenos. Mientras más morenos, más los quiero. ¿Pero qué fue eso? ¿Pero has tenido novios rubios? Yo nunca. ¿No? De uno que ya me acuerdo. Si tuve un novio rubio y no lo venció, no, perdóname, te olvidé. Perdóname. El otro día recordaste un pelugo. Ah, sí, pero sí, sí me acuerdo. Pese no era rubio. Era pelugo, pero no rubio. ¿El nombre afirma? Era pelugo. ¿Y qué tal? Bien chévere. Sí, sí. ¿Eres pelugo, Peche? No. Era en Pile, no. Sí, sí. Bueno, o sea, se va a hacer toda la conversación muy pronto. Sí, pero bueno, vamos a ver. Sí, te dejaste la barba, también como yo. Es como un chagui. Es como un chagui, tenemos cosas en común. Es como, cada uno tiene como un proyecto de barba. Un proyecto de barba. Sí, correcto. Sí, yo a veces, yo lidiaba con esto muchísimo. Yo decía, ¿cómo voy a dejar eso? Si no, no termina eso hasta que ya. Yo dije, ¿sabes que estás en Miami? ¿Qué te importa nada? Claro, que le guste y le guste. Sí, exacto. Tienes que estar más pendiente de los besos. Exacto. Yo también, yo me siento como, este... Un look alocado. Sí, es como... Ten cuidado, exacto. Bueno, pero estás viviendo en Los Ángeles. Sí. En Los Ángeles no importa si uno sale como un mojón en la cabeza. Nadie le importa. Nadie le importa. Nadie te mira. Sí, nadie te mira. ¿Qué te gusta más? Ya va, porque esto se fue de control, pero tranquilo. Vamos a retomarlo y a encaminarlo. Ok, ok, ok. Antes de ir a toda tu onda en Los Ángeles y todo esto, ¿Qué es del peche de Isa TKM? Y si vienes conmigo, somos... ¡Bam! Ok, el peche de Isa TKM, ok. Porque no quiero llegar allá, voy a través. Vamos a... ¿Cómo llegó allí? Es decir, porque yo... Incluso yo conozco a peche antes de que fuese una gran estrella, porque recuerdo que inclusive hiciste el casting a Isa TKM. Sí. Es verdad. ¡Claro! En algún momento estuve... Claro, claro. Y de hecho yo en algún momento estuve como que... entre ají picante y una novela. Exactamente. Y me fui para... La novela. Y me fui para la novela a ser amante. Ok. Ah, ok. Y fue una novela de época. Con Chantal y Adalia. Con Chantal y Carlos Felipe. Ok. Que era curita. Que vos sos muy amigo, tu mejor amigo. Sí, nos volvimos mejor amigo. Bueno, porque además de casualidad vivíamos en el edificio. O sea, como que a tres edificios. Y además, nos fuimos como un mes a hacer... ¿Cómo se llama? A montar caballos. Ok. ¿En la novela? En la novela, sí. ¿En el entrenamiento? ¿En la novela de época? Sí. ¿En la novela de época? Pero yo quiso bajito. ¿Cómo? Es verdad. Obvio que me monté en el caballo. Es que estúpido. Yo le he cuestionado. No creí. Pero yo quiso chiquito. Pero hijo, tú sí podías. Al veces intentábamos. No, no. Me monté en el caballo y aprendimos a hacer todo. Ok. Pero al final, ¿sabes? Era... Siempre hiciste esa llave y entraste. Pero ya va. Toda tu vida quisiste entrar en televisión. Es decir, desde Chamito, tú tenías esa visión de que, mira, quiero ser artista y todo esto. Sí, no, sí, no. Yo, cuando era chiquito, lo que yo hacía era que organizaba obras de teatro en mi edificio. No, por favor. Y como que escribía los guiones para que todos mis amigos actuaran en la obra. Y cobrábamos las entradas a todos los papás. Pero yo cobraba más porque yo no estaba escribiendo. Y además era el negociante. Pero ya sabías toda la estructura de cómo se comercializa. No, no, no tenía ni idea, sino que como que mi mamá me dijo como que bueno, si quieres nosotros pagamos los tickets. Y decir como que ah, listo, ya. Claro, pero tú sabías que tú, como director, escritor y actor, tenías que cobrar más que los otros. O sea, tenías tan artista, tenías tu mente ahí. ¿De productor? Sí, sí, tenía la mente de productor. Ah, fíjate. Mira, yo de pequeño también así, eso más nunca cobraba. Ay, mi amor. Sí, montaba a mí y todo. Ay, qué pendejo. No, no tenía esa vida de cobradora. Además, no tenía tanta gente que pagar porque no tenía muchos amiguitos. Mira, entonces ahí comenzó, ahí te diste cuenta, o sea, desde temprana edad te diste cuenta que ibas para allá. Sí, bueno, sí, pero llegó un momento en donde mi mamá me dijo como que se dio cuenta que me gustaba, me llegó a hacer audiciones y la directora de casting a la que me llevó dijo que era imposible trabajar conmigo. No sé, yo no tengo idea de qué pasó. Y como que más nunca... ¿Pero te gustabas mal o qué? No, creo que era como que... ¿Cómo se dice esto? Como que muy... Hipertinético. No, como que estaba muy consciente, como que hiperconsciente de lo que estaba haciendo, como que me echaba para atrás, como que me cuestionaba. No, no, ya, déjame hacerlo otra vez. Ok. ¿Era intenso? Sí, como súper intenso. Ah. Pero nunca lo dejaba de hacer, de ser intenso. No. Exacto. Pero dejó de trabajar con esa directora de casting que no podía llegar conmigo. Que no podía llegar conmigo. Entonces, ya la gente que es mi amiga, mi novia y todo, ya saben que yo soy intenso. Bueno, pero los artistas tienen esa intensidad en las venas, ¿no? Obvio. Pero después como que me puse a jugar fútbol y de hecho me fui con una beca a Estados Unidos, pues por acá, a Chicago, a jugar fútbol y estuve entrenando con equipo. A nivel de beca y todo. Sí, de hecho fui a Pensilvania, me dieron una beca como 50% y como que no lo podíamos pagar porque era demasiada plata del otro 50. Y me mandaron a Chicago y en Chicago me dieron el 100% de la beca. Pero cuando me fui, estuve entrenando con ellos como dos meses, la pretemporada, y cuando me fui a Venezuela me lesioné. Te iba a meter un agotito y dijiste... ¡No! ¡No! ¡Te lesionaste! Me hicieron la rodilla y me rompí los meniscos. ¡No! De la rodilla izquierda. ¡Ay, no! La carrera del fútbol. ¡Claro! No, no, no. Lo que me iba a tomar era como 8 meses de recuperación. Pero, imagínate, tú le estás pagando una beca a un chamo para que entre a estar lesionado, que no puedas jugar. Entonces, y como que el 100% de las becas eran como que limitadas, los cupos. Entonces al final no... Te dijeron que no. Me dijeron que bueno, que entraran al año que viene. Y cuando salí de la operación, me llamó José Simón Escalón, que se enteró de que... Yo ya había audicionado por el canal, que se enteró de que yo estaba lesionado, que esperaba que me diera muy bien y que me iba a llamar, este... alguien de casting. Ok. Para que fuera un casting de un novela. Ok. Porque ya yo había hecho hippie-candy y todo eso. Ah, ya tenía el remoto de fútbol. Exacto. Es decir, tú fuiste a hacer hippie-candy y luego entendiste que iba al fútbol. Esa, mientras hacía el fútbol. Exacto. Entonces finalmente me salió la beca y bueno. Ya, me fui. Igual me llevé como que un reel y todo para Chicago, por si acaso. No, 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 no. No sabía. ¿Te llegaste a meter por allá en algún momento? ¿Cómo? ¿Llegaste a introducir...? Sí, hice un comercial de Pepsi y todo. ¿Sí? Sí, hice un comercial de Pepsi. Por favor. Porque querían un venezolano para hacer un comercial con unos bebolistas, y yo estaba allá. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. El comercial. Salió con Bobo Obreo y con... Yo creo que recuerdo ese comercial. Claro. Como que estaba el que ganó la serie mundial, el entrenador. ¿Cómo que se llamaba? Venezolano. No, mira, no me hables de bebol, pero yo recuerdo el comercial de Pepsi. Ajá. Y eso fue, eso fue allá. ¡Mina! Fue una suerte. Pero después, bueno, me devolví, me pasó lo de la rodilla, y me llamó José Simón, como que para que... A retomar la negociación. A retomar... Sí, lo que sea. Y yo como que me sentía mal por lo de la operación y todo, y el casting era ese día. Y mi mamá me llegó algo para el canal y bueno, ¿qué? Para ser amante. Para ser amante. Sintiéndote mal y todo. Sintiéndome mal, pues, la operación. Y ahí comenzó toda... Bueno, vamos a decir, comenzó tu onda, donde te diste a conocer y todo esto. Pero sin lugar a dudas, la brecha completa se abre cuando entras a ISATKM. A ISATKM, exacto. ¿En algún momento imaginaron que ese proyecto iba a tener alcance que tú? No. No, si lo grabamos en un centro comercial. ¡Espazanar! Exacto. ¡Espazanar es ese! Lo grababa abajo de mi casa y mi hija me obligaba a llevarla a la grabación. En el estacionamiento. En el estacionamiento. Literal. En el estacionamiento. Literal. Es decir, el presupuesto es para el estacionamiento. Y la persona... No. No, literal. No había presupuesto. No había. Si armamos los camerinos con los back-ins de los estudios, entonces traían como que las paredes de los estudios cerraban. ¡Mira tú! Y ahí... Resuelven que fue un éxito total. Y fue un falazo, sí. De hecho, tuvo varias temporadas. Tuvo varias temporadas. De hecho, se pegó sobre todo en... Bueno, en toda Latinoamérica, pero sobre todo en Brasil. Fue donde más funcionó. ¿Y falo en portugués? Yo falo en portugués. Yo falo en portugués. Yo falo en portugués. Yo falo en portugués. Mira, yo falo en portugués. ¿Para la segunda temporada yo vamos a platicar? ¿O lo siguen explotando? Claro. Como diez veces. ¡Obvio! ¡Claro! ¿Qué? Cambiaron hasta el estudio para Colombia y todo. No, no. Es que no sabes. Es que no sabes. Es sensible. Ya el estacionamiento es malo. No vamos. Es más, le voy a hacer un cuento que nadie sabe. Ok. Mira, nosotros teníamos que firmar el contrato. Esto... Yo no sé... No, por favor. Pero esto pasó. Nosotros teníamos que firmar el contrato X día. Para la segunda temporada. Pero yo estaba fastidioso con los términos. No sé qué está fastidioso. Ya, ya. Estábamos ahí como que... Estábamos ahí como que... Estábamos ahí como que... No puedo bajar el mercado solo que me persiguen. No sé. No, no, no. Pero... Yo como que... Estaba como que bien. Le estábamos pidiendo unas cosas ahí como que... Que no fuera lo único que la primera temporada. Me voy a poner carbolitado. Exacto. Pero se tardó tanto la negociación que la música empezó a salir y ya se había pegado a la música. Entonces nos hicieron ir a una firma de autógrafos. En... O sea, como que nos invitaron a una firma de autógrafos en el Centro de Comunicaciones de Ignacio. Y cuando fuimos... Boom. Estaba explotado. Toda la gente de Nickelodeon, Sony Pictures. Todo el mundo estaba ahí. Y fue... Y fue... Y yo decía... No puedo hacer cantar. Y tuve el día ahí que... Otro... Otro cero. Otro cero. Y yo me dijeron que... Oye, pero que buena negociación. Qué bien. Qué bien. Pero ya va. Era una negociación buena, pero era riesgosa. Ustedes se imaginaron que ese momento ahí en... No. Ajá. En mi mensaje nacional. Llega ahí el sot siguiendo a gente. A nosotros nos dijeron que iban a ver... Que nos esperáramos. Que iban a ver hasta quinietas personas. Y que bueno, que cuidado. Y nosotros fuimos y digo... Ah, quinietas personas. Es una locura. Bueno, buenísimo. Deliccionamiento, iban. Exacto, exacto. Entonces... Exacto. Entonces fuimos y cuando subimos el ascensor... Para bajar, estaba el centro comercial entero. Lleno. Que multaron al centro comercial y todo. Por la cantidad de gente. Por el tráfico y todo. Fueron tres mil personas. Fue lo que calcularon. Y hubo... Y había seguridad para quien mienta. Entonces la salida fue... Fue una locura. Porque de hecho, recuerdo... Lo grababan en el colegio donde estudiaba mi hija. Y comenzaban grabando ahí, tipo relajadito. Y cada vez iba más gente. Y más gente. Y más gente. Y más gente. Oye, qué emocionante. Porque más agarraste un público del que tú... Ya no estabas Pecha para eso. Ya tú eras grande. No, era un muchacho. Muchachos. Te voy a mencionar hasta que ella me decía. Y yo, hija. Hija. Yo soy un muchacho. Por favor. No, pero es que Pecha siempre ha tenido cara de muchachito. Por favor. Bueno. Este también fue así. No, no, no. No, no. No, no. No esos niveles. No esos niveles. O sea, el nivel tuyo es Willy Martín. Creo que Willy te supera. Creo que Willy te supera. Creo que Willy te supera. Pues Willy es como principito. No, así. Bueno, porque Willy ya se cara un poquito más. Exacto. Más al descuido. Más al descuido. Más al descuido. Más rockstar. Mira, hablando de rockstar. Bueno, pero es que quiero seguir en Isa. Óyeme. Pero Isa, ¿cómo entraste allí? O sea, porque vienes de Radio Caracas. Radio Caracas no hizo TKM. No hizo Isa TKM. No. Esa fue una audición que nos llamaron. Pues una audición. Yo no sé ni siquiera cómo metería la audición. Yo no tengo idea. Pero yo sé que yo fui a la audición y tenía que tocar la guitarra. Canté malísimo ese día. Pero canté con actitud. Pero ya era músico. Sí. Cantaba. Sí. Tenía una banda de rock en el colegio. Y lo tuvo. O sea, te llevaste la realidad a la televisión. A la televisión. Bueno, de hecho, cuando se acaba la serie, yo saqué mi banda otra vez. Y como en la serie. En Colombia. En Colombia. Y ensayamos. En Colombia sacamos canciones en español y en portugués. Y de hecho, el tour en Brasil que hicimos fue una locura. Panorama. Con tu banda. Panorama Express. Con la banda. Sí. Y fue una locura. Panorama Express fue... Fue un proyecto ahorita. Pero utiliza el trampolín de Isa para impulsar la banda. Claro. Totalmente. Y de hecho, la gente de Nickelodeon me apoyó. Y cuando tenía... Y ponía los videos musicales en Nickelodeon. Ponía los videos musicales en MTV. Y después nosotros fuimos hosts de los MTV Awards. Y eso es lo que quería decir. Claro. Entonces después fue como que todo... Después... No, la banda va a ser concierto. Entonces los conciertos se llenaron 5.000 personas en toda la ciudad de Brasil. Y un poco niñitas que iban a ver la banda y que no tenían ni idea de que... ¿Les gusta la música? No, sí. No, sí. No, yo sé que la canción que yo sé que se llamaba Vos por José en portugués. Salí en Nickelodeon y cuando... Yo no me esperaba que la cantaran. Pero cuando yo estaba ahí y puse el micrófono así... Todo el mundo... Fue por vos. En portugués. En... Freaking portugués. Fue como que... What? Y en la banda... Ya va. Voy a recapitular un poco con todo esto. Porque tú terminas ISATKM después de ese band de Manzanares y tal en Caracas, Venezuela. Todo se muda. Yo recuerdo todo ese momento. Incluso yo en una oportunidad lo fui dentro de estar en Zambí que estaban haciendo como... Una presentación, una cosa y la cosa así. Ya ahí era una locura. Se van a hacer ISATKMás en Colombia. Y ahí es donde arrancas con Panorama. Y esperas a que termine ISATKMás para arrancar con esta gira. Sí. Y ahí estaba María Gabriela en la banda. No, no estaba en la banda, pero... Aprovechamos e hicimos... Arbamos un tour también. Ajá. Que era... Pues ella también cantaba por su lado, ¿no? Bueno, yo no tenía canciones de ella, pero... Pero cantaba las canciones de ISATKM. Ah, ok. Exacto, no cantaba las canciones de Zambí, pero cantaba las canciones de ISATKM y yo cantaba canciones con ella. Es que yo pensé en algún momento que ella formaba parte de tu banda. No, aunque nos sacamos fotos juntos con la banda para promocionar un tour que hicimos juntos. Ok. Este... Y después hicimos, organizamos otro tour. Luego de este tour, como por... Creo que fueron veinti... ocho ciudades. Y se can... Todas... No se can... Se canceló. ¿Por qué? Bueno, es una historia... Fue una cámara. Problema amoroso. Sí. Porque en ese momento eran novios. Habíamos terminado y se canceló. Ok. ¿Ustedes se conocen? Veinti ocho ciudades. ¡Noooo! O sea... Y no le pudiste decir, mira, Miguel, ya va. ¿Cómo es el tipo? Claro, no. Yo lo hablé... Yo lo hablé quinientas mil veces con él, pero... Era... Una situación... Ya... Ustedes llegaron con los viecitos... De hecho, las personas que... ¿Cómo van a dormir? Y le dices... No, no. Espérate. Veintiocho ciudades, cinco mil personas cada show. Te puedes imaginar... ¡No! ¡No! Espérate, espérate. ¿Sabes lo que le estás contando por la cámara? ¿Por qué no te hiciste para aparrarla? Tú sabes que... Yo estaba contándoles fuera de cámara que yo estoy haciendo trading también. El coach me dio trading, que es mi mejor amigo del colegio, por casualidad. Él fue el que organizó el tour. No... Y él cerró todo. Y de hecho, hoy lo estábamos hablando. Estabas hablando justo de eso. Hoy estábamos hablando de eso. De la isla de veintiocho ciudades. Claro, porque él se quedó... Él dejó todo su trabajo y todo para hacer esto. Por meses porque... ¿Y no los demandó? ¿Cómo? No los demandó. Era mi mejor amigo, no los demandó. ¡Qué fuerza! Pero mira, ven acá. Ustedes llegaron como noviecitos ahí. ¿En Santa Catena se conocieron ahí? ¿O ya eran noviecitos cuando empezaron a grabar? No, ya estábamos saliendo, como hablando. No éramos novios, 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 pero... Se hicieron noviecitos en la serie. No, pero se conocieron en... O sea, se conocieron... Me llamó la atención porque entonces se va... Yo me acuerdo que yo como mamá me impactaba un poco porque les tocó irse a Colombia y yo decía Esa criaturita se va a ir a Colombia con ese muchacho. Regalaron a la chiquita. Sí. ¿Qué edad tenía? Diecisiete. ¡Eras todavía menor de edad! Escóchale. No, pero ya está probado. ¿Y ya tú estabas grande? Sí. Yo tenía como veintitrés. No, bueno, no tanta diferencia. No, pero grande. ¿Y qué tiempo estuvieron juntos? Cinco años. Pero ya va, pero ya va. Es que eso está bien. Pero a mí me causó todavía... Tengo una incógnita. Cuando ustedes dicen que no hace poco de fecha... Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Por qué la embarraste? Que no hubo negociación. No. ¿Qué le hiciste? No, yo no hice nada. Vieja confiable. No, quizás no hizo nada, es verdad. Le creo. ¿Qué le hizo? Oye, yo no hice nada. Ese cuento es famoso. ¿Se cuento este estilo? No, 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 no. Pero cuando te pienso, ¿qué pasa? Dicen, no, y ve, ¿te salió a la gente? No, 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 no. No voy a contar. Pero bueno, pero tiene una pinta. Oye, pero por favor. Nosotros terminamos porque ella empezó a salir con... Con su... Con su... Ah, ok. ¿A qué no lo sabía? Claro, ella se fue a grabar la novela en Venezuela y empezó a salir, empezó a salir con él. Ah, ya. No, pero está bien, pero ya tú curaste eso. Sí, hombre. Ah, no, claro. Totalmente. O sea, con lo que no le perdonan es lo de los conciertos. Obvio, obvio. No, eso se lo perdonan es lo de los conciertos. ¿Esa que suena? Pero había negociación de, mira, una cosa es la relación y otra cosa es la relación. No, pero yo creo que yo... Yo me lo llevo. Trágetelo. No, no sé. Yo me imagino que yo también estaría herido en ese momento, triste y tal. Era... Era público, ¿sabes? Entonces era público y teníamos como esos años juntos. Entonces yo me imagino que yo no... En realidad no me acuerdo como que cuál sería mi... Yo sé que yo no hablaba con ella, entonces como que no pudimos... Negociar. Negociar. Claro, claro. Bueno, está bien. Pero bueno. Y actualmente se hablan. Sí, yo... O sea, ya sanaron. Sí, totalmente. Ok. Sí, sí. No, es una gente madura. Bueno, la gente que no... Lila y el Puma también no se hablan. O sea... Bueno, porque ella no hace nada. No, bueno. Sí. Y mira que la gente te confunde con Lila. Si nosotros llegamos a terminar... Y a ti como el Puma. Si tú y yo llegamos a terminar... No te hablo por un poco de tiempo y tal. Tú tienes que sanar. Coño, la gente recuerda. La gente sabe que yo no soy así. Yo me hablo con todo mi... Fíjate, terminás toda esa carrera... Paseas, dan la vida amorosa... ¿Cuánto tiempo te llevó un sancante del bollado? Porque eso es importante decir. ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Un par de años? Sí, sí. Claro. A mí no. A mí no. A mí no. Yo sí. Muy bien. Sí, sí. Intenso. Intenso, pues. Entonces... Yo no hablábamos. Yo soy intenso. Sí, a mí me tomó yo creo que un par de años. Supuré eso. Ay, Dios. Bueno, totalmente. O sea, como que obviamente... Claro. Obviamente pasan unos meses y ya tú lo superás. Porque tú no lloras más. ¿Verdad? Tú no estás triste. Tú no estás molesto. Luego pasa un año y tú no te imaginas tu vida de la manera que era el año anterior. Exacto. Cuando ya cambió toda la película. Toda la película cambió y tú dices... Ah, tú estás bien. Eso me encanta. ¿Me entiendes? Pero... De repente te nombran a la persona y tú... ¿Entiendes? Claro. De repente ya pasa el tiempo y te la nombren y es como que tienes todavía... No sé, como que... Trauma. El trauma. Algún flash. Pero ahorita no caíste en eso, ¿no? Cuando te pregunté. Ahorita ya no. No, ya estás fuera. No, ahora no. Pero en algún momento cuando me preguntaban... Yo me imagino que eso me generaba como que un trauma de como... O sea, eso me generó trauma con relaciones después... Como que... De confianza. De confianza. De estar predispuesto. No, todavía vínete al amor completamente. Totalmente. Ah, pero estoy curado rápido. Me tomó siete años aproximadamente... Volver a creer en alguien. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Sí. Tú estás cerradísima. Eso es, eso es, eso es... Es verdad. Eso es superarlo totalmente. Entonces... Es que no te quedas con el sentimiento. No, pero... Con el trauma. Con los traumas de lo que te deja la relación. Correcto. Sí, yo creo que eso es lo más difícil de superar. Porque los traumas vienen no de una relación con relación, nada más. Todas las relaciones. Tienes una relación de amistad que te decepcionó. O de una relación con tu mamá, que tu mamá tiene esta y otra... No, no. Cierta relación contigo que es tóxica. Y todo eso te genera traumas que afectan en cómo tú te relacionas con el mundo. Entonces, yo creo que eso me... Eso, entre otras cosas, pues. O sea, lo único que me genera traumas en mi vida. Muchas cosas. O sea, todo. No sé. Cuño, le puede agarrar una de las paredes. Mira, oye. Este es cierto. Este es loco, verdad. Oye, pero... Estás hablando de traumas. Realmente Peche traía mucho su sitio que limpiarnos. Todos tenemos, hombre. Claro. Todos tenemos. Pero digo, en tema de relaciones. Porque la única relación que te conocemos, vamos a decir así pública, es con María Gabriela. No, lo que... Yo lo que creo es que después de... ¿No es otra noviecita? Antes María Gabriela. ¿Cómo se llamaba? Gabi. No sé. Que era flaquita. Gabi. Es una nueva novela. Oh, no. Cristina. ¡Cristina! ¡Actor! ¡Bella, bella! Cristina Acosta. No me acuerdo el nombre. Sí, que de hecho... Esta es una novela. Sí, que de hecho era famosísima. ¿Ah, sí? Sí. Tiene un canal de YouTube que tiene que seguir 20 millones de suscriptores. ¡Ah! ¿Eso de ella? Sí. Ella se llama... Ella era modelo, ¿no? Era modelo al principio y podemos actuar. Y ahorita tiene un canal de YouTube en donde hace cupcakes. Y se llama Acosta Bakery. ¡Ay! Sí. ¿Y no has intentado volver a llamar por allá? Sí, yo hablaba con ellos durante el día. No, pero ya está casada. Tiene hijos. ¡Ah! Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Aunque se vean lindos juntos. Sí, sí, sí. No, no, no. No, por favor. Yo... Sí. Siento que esto es complicado. Yo siento que estoy hablando con ustedes de verdad. No, no, no. Se me ha olvidado varias veces que tengo la cámara. No importa. Me cuento las cosas. Pero... Y después te conocí otras. Mi manera que no te conocí otras. ¿Quién? No recuerdo el nombre. Pero antes o después. No, no, no. No? No. No. Y yo también te vi con una en un local en la Mercedes cuando... ¡Ah! Sí. Sí, 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 sí. Y aquella vez que te veía que... Y te acuerdas a las 7 de la mañana en la... Espera. 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 No vale, vamos poniendo en serio. Espera. Espera. Serán otras épocas. Serán otras épocas. Espera, esperad. Pero yo no he vivido. ¿Qué pasa? Claro, no he vivido. Y una la pasaba bien. Esa es parte de la historia. Talmente. Es parte de lo que uno cuenta y toda la cosa. Talmente. Mira, termina de bien ser... A ver... Estábamos una estrella total. O sea, lo que entendemos, o lo que entiende el público como una estrella que pasa por todo, por toda Latinoamérica, y otros idiomas. O sea, un alcance increíble donde se presentaba, pues llenaba. Ven, en Brasil me invitaron a hacer esto. No, no, dale, dale, dale. Dale con todo, dale. El que no me conoce, pues, dice que nada. Pero es verdad, yo me emocioné, total. Esta manera es la más emocionante que me ha pasado muy bien. Esto te lo juro que pasó. Vamos a mostrar el episodio y todo. Me invitaron a una serie en Brasil. Y cuando me mandan el guion, mi personaje se llamaba Pecha. ¿De qué? Mi personaje se llamaba Pecha. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, eso me pareció. Obvio, 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 que eras tú. Bueno, nada, hacer cuento, por favor. Era como una serie que estaba haciendo ganas. Yo no me la sé. Está bien, está bien, obvio. Y en Brasil, o sea. Y en Brasil y yo, y yo le dije. Sí, sí. Yo le hice un casting que se llamaba Julieta, ¿no? Perdón. Sí, sí, sí. Era como cuando, sí, como que te imiten, te entiendo perfectamente. Claro, claro. No, yo estaba en lo que sí. Siempre conté mío en masa y todo. Yo estaba tan creído en una época. Es que eso me hace recordar. En mi oportunidad a mí, José Simón, me invitó a participar en Novels y todas las cosas. Y yo siempre creía que mi personaje se iba a llamar a Arturo. Qué tupido. Sí, porque yo no quería ser un personaje. Claro, porque yo ya tenía demasiada fama como para ser un personaje. No, yo quería ser un personaje. Pero nunca me pasó. Pero nunca me pasó. O sea, o a Arturo de los Ríos. 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 Qué gafo. Le iba a preguntar, después de estar en la cresta de la ola, ¿cuándo paró todo? O sea, ¿cuándo dijiste como que, bueno, y ahora y en estilo y en la cosa? Bueno, yo creo que fue justo después de eso. Y cuando, después de que María Gabriela y yo terminamos, yo me quise separar un poco de todo en Latinoamérica. Para mí, yo creo que era un tema de ego. Era un tema de que no quería afrontar que mis novias son con otros y yo como que... Sí, porque además, como siempre lo digo, lo que duele no es el cacho. Es una manera legal, que tú se lo sepas. Y tú decías que tú caminabas, pero decías, A ver, espérate, que voy a montar un cacho. ¿Tú te sientes así? No, totalmente. No, claro, yo sentía eso. ¿Y si te lo llegaron a decir? Sí. ¿Sentías que te mirabas como...? Como que, ay, como que... Que al rechera. No, claro. Que al rechera, obvio. Y se vio cura, güey. Y si salió que sin varias revistas, que sin la foto de los tres. Y rabia. ¿Y qué? Eso es horrible, sí. Y en primera plana, la portada. Literal, literal. Las caras ahí, yo quiero... La foto de los dos felices. Corazón roto, tipo de corazón roto. Porque cogen la peor foto de uno. Ay, no. Sí, sí. Ponle a Tri en Blanco y Ñegra. Sí, Tri. Que llego a la playa. Pechuta en Blanco y Ñegra. Ya, viejo. Ya, fuera. O sea... Y los otros así en Cancún. Sí, en la partida. Sí. Hace una foto mía que yo no estaba ni mirando la cámara. Que se ve como rara. Claro. Si te pido, obvio. Ay, qué fuerte. Pero bueno. Mi parte. Caí, mía de nariz. Y después de eso, al tiempo, ¿cuándo volviste a tener novia? Eh... No, me... Me... Me tomé este pinta este más. No, no, no. Pero yo salía con los rayonados, pero salía. Exacto. Obvio. No, no. ¿Sabes qué? Yo también estoy acompañado. Me tomé foto ahora. Y ahí no aparece ningún papalaxi. Mira con la mami que te saliese. ¿Sabes? Sí, yo casi que mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Ajá. Qué fuerte. Es realmente un golpe al ego. Total, total. No, entonces yo quería estar como separado de todo eso. Y me quedé en... Entonces me volví una persona interesante. ¿Sabes? Claro. Me puse a hacer películas raras. Ah. Y cosas raras como para decir como que no, yo no estoy haciendo cosas. En esas cosas infantiles. No, yo confío en un ser experimental. ¿Entiendes? Te pusiste más intenso, pues. Más intenso. Te pusiste paréntesis al Q. Intensidad, paréntesis. Literal, literal. Y... Pero... Gracias a eso hice... Me puse a hacer películas que si... Las tesis de los... De las escuelas de... De... Como la de los films. Que son las tesis de... De las escuelas de cine en Los Angeles. Y... En eso. Porque yo decía, bueno, déjame hacer una carrera acá. Déjame como... Mi experiencia de... Me decía, bueno, como esta gente... Los fans, el público que te ve... Que me ve la serie, ha ido creciendo conmigo. Yo voy a hacer lo mismo, pero con la gente que estoy trabajando en Los Angeles. Entonces empecé a trabajar con los estudiantes, para que cuando... Vea, ellos fueran creciendo, yo fuera creciendo con ellos también. Porque como yo no era de ley. Claro. Tenía gente. Pero no tenía el círculo que fuera creciendo como... En ese momento eras uno más. De los millones. Totalmente. Y gracias a eso quedé una serie... Una peli con James Franco. Se llamaba Don Quijote. Ah, mira tú. Sí. Y fue... Yo hacía de Miguel Cervantes. Y tenía que ser una armadura. En... O sea... Fue una peli súper cool. De hecho... Me acuerdo que cuando estábamos grabando... Hubo un momento en donde yo estoy haciendo una escena y... Que me tiene como que... Como que tumbar. Yo estoy como que estoy sacando la espada y me... Y viene Sancho Panza y me tumba pensando que yo le voy a hacer daño a Quijote. Pero yo lo que era como que le estaba haciendo como... Como que ayudándolo a pensar que él ganó. Que él tuvo victoria. O a conseguir la escena. Pero al final Sancho no sabe quién soy yo. Y me tumba. Y yo caigo al piso. Y... La escena queda cuta. El corte, el corte. Pero la armadura pasada me dice, Bench, quédate ahí. Quédate ahí. Ya vamos a mover la cámara. Y yo estoy... Aplastado. Acostado ahí. No, no. No, no. Exacto. Y él se pasa y tal. Y yo me quedo ahí. Y empiezan a mover la cámara que va a ser un plano... Conmigo acostado. Así que quédate ahí. Necesitas algo. Pero claro. Inmediatamente este es el P.O.V. mío. Y se me pone alguien delante que yo... Do you need water? Do you need anything? We're gonna... We're gonna bring makeup. Ajá. Y entonces me empiezan a hablar en inglés. Y yo empiezo a ver como que el sol y las hojas. Y veo la cámara. Ok. Y yo como que... Oye, es una película de Hollywood. Y entonces... Y James Franco... Sí, James Franco... Sí. Y me hablan en inglés. Y yo como que... Oh, my God. Oh, my God. Llegué a la cima. Sí, sí, sí. Y yo... Estuve... Lo que ha hecho es que... Estuve presente por primera vez en ese segundo. Exacto. Ese segundo fue el que me hizo saber como que... Ven, relájate. Claro. Let it be. Exacto. Tranquilo, estás bien. Porque tenía mucho estrés en ese momento. O sea, porque cuando tomas la decisión de decir... Piensa que ahora soy un actor experimental y todo eso. Cuando uno llega, comienza un sub y baja. Esa cantidad de cosas locas. Incluso por ahí vi que... Un día te disfrazaste de Barbie. Entonces, me conté cómo llegué a la película de James Franco. La verdad fue que yo... Pasé el breakup y todo esto y... Yo tenía mi visa de artista. Yo no quería volver a Latinoamérica a otro trabajo allá. No quería adicionar. Entonces, me quería quedar aquí, en el EI... Terco. Tenías tu foco. Sí, tenía mi foco. Terco, clase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que me empecé a quedar sin plata. Y llegó un momento que no tenía plata. Y llegó un momento que tenía que hacer trabajo de cualquier cosa. Y me fui de mi casa, viendo en el Facebook que hace un año, literal, lo que te conté es que tenía la mano así. Una foto con la mano así y el micrófono así. Y un montón de gente cantando la canción. Y yo tenía mi traje, un traje de Barney en la mano. Oh, Dios. Y me fui a hacer la fiesta. Cuando llegué allá, estoy cantando Three little butterflies flew by my neck. ¿Verdad? Y yo y unos niñitos que eran más grandes que los otros niñitos de cumpleaños me empujaban. No. Y yo lloraba dentro del disfraz. No. Mentira. ¿En serio que viste eso? Yo lloraba dentro del disfraz mientras cantaba. O sea, mientras hacía así. Yo no cantaba en verdad. Porque era un radio que cantaba. Pero yo lloraba dentro del disfraz hasta que terminé la hora de la fiesta y me fui al carro súper afectado y se me habían perdido las llaves. No. Y después me fui y después Barney estaba arrodillado buscando las llaves por el parque. Ay, no. Horas así buscándolas, ¿sabes? Me tuve que quitar la cabeza de Barney que me viera todo el mundo. O sea, eres tú, ¿sabes? Nadie me conocía, pero eres tú. Shame. Ay, no. ¿Sabes? Qué patético. O sea, eso es lo que la gente me decía en mi cabeza, ¿no? Y yo así buscando las llaves. Tú traes tu película en la cabeza. O sea, yo buscando las llaves, ¿sabes? Las desesperadas. Me monté el carro. Cuando las encontré. ¿Y manejaste de Barney? Y manejé mitad Barney. Ok. Mitad. La cabeza ya, ¿sabes? Que me montó el carro más rápido. No, mentira, mentira. Me lo quité. Ok. Me lo quité y manejé lejísimos además. Era como que una hora y media. Llegué a la casa. O sea, que pasé a mi perra con la bicicleta. Y cuando estoy pensando en todo esto, cruzo la derecha en un stop sign. Y mi perrita, que es una perra grande, ve a una ardilla a la izquierda y sale corriendo. Y yo ya estaba cruzando la derecha y me saca la bicicleta. Y yo me caigo, me corté la cara. ¿Al mismo día? ¿Al mismo día? Me corté acá. Que por eso me puse esta curita. Qué bien. Me la puse. Me la puse. Me la puse tatuadas de una curita porque ese fue el momento en donde me... Sí, que chocaste. Sí. Estaba en el piso y literal era uno de esos tipos locos de ley. Y yo miraba al cielo y le decía... ¡Yo soy uno de los buenos! ¡Ay! O sea, estabas en crisis total. Total, total. Lloraba en la calle. O sea, me fui con la bicicleta rodando. Ahí. ¿De qué? Y con la perrita para la casa. Y si lograste cuestionar ese momento. No, claro. ¿Qué? Mira para qué pasa. No, no. ¿Qué hago con mi vida? Porque me habían pagado 50 dólares. Me gasté 30 en la gasolina. Porque era lejos. Y yo como que... No tengo plata en la cuenta. No sé qué hacer. Y estabas solo. Estaba solo totalmente en una casita ahí. Y... Y de repente... Nada. Me metí en internet. Como que busqué el trabajo. Y vi que estaban buscando como que público. Para un show de super estrellas latinas que compiten por un premio contra atletas profesionales. Ok. 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 Y yo llamé. Como mi manager. ¿Ah, sí? No para ser público, sino como que mira, necesitan... Necesitamos una super estrellas. Una super estrellas. La tengo, te la tengo. Yo conozco... Voy a ver si les puedo convencer. Voy a ver si lo puedo convencer. Total. Voy a ver si lo puedo convencer. Cuéntame. Entonces al final como que había un... Había como que un... Esto pagaban un fee de participación. Y que era muchísimo más. Que obviamente que lo que yo podía ganar. Y si ganaba, te ganabas un premio mucho más grande. Pero era obviamente contra atletas profesionales. Y me dijeron que bueno, que era muy difícil de ganar. Y que era como un tija warrior de esto. Sí. Ajá. Y nada. Me dice, no, el show es en... En tres semanas. Y yo, ok. Bueno. Tranqué. Y yo, ok. Pam. 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 Me puse a entrenar. Lo compré. Con los 50 dólares, me ponía unos guantes de boxeo y yo, o sea. Es bróquilo. Te lo juro. Te lo juro. O sea, fue mi solución. Es mi reflexión. Es mi reflexión. Y yo. Literal. Y nada. Fui al show y... Era una locura. Show. No digas que ganaste. No digas que ganaste. No. Está en internet. Está en YouTube. Ganaste el show. Lloraba en el baño. No. Lloraba. Ah, pero eres de llorón. Claro. Qué bien. Sí. Y estaba solito, tiene un rato. No. Se volvió emocionado. No. No. Qué bien. Qué buena experiencia. Sí, sí. Y con eso me compré una cámara. Y empecé a hacerle headshots a los actores. Y con eso pagué la renta. Y con eso me compré un computador. Y con eso... Y comenzó un ave fénix ahí. Y con... Y a las semanas me llamaron. Me dijeron que quedé en la película de James Franklin. ¡Guau! O sea, se fue así. Cambiaste el patrón de vibración. Punto. Ya, ya. Mira, y competíte contra... ¿Cuánta gente ahí? Era como... No, lo voy a buscar porque se explica ahí. Sí. Se llama esto de guerra. ¿Esto de guerra? Sí, sí, sí. Lo vamos a buscar. Y sí, competí como con... Como contra ocho personas. Como contra... Siempre. Siempre nueve personas. Oye, qué buena historia. Ajá. Esa historia. Ajá, y luego... Oye, motivacional total. Sí. De principio a fin. O sea, la entrevista ha sido brutal de principio a fin. Con el tema motivacional, así mismo. Luego decías quedarte en LA y... O sea, sigues con tu onda de fotografía, sigues estudiando. O sea, el peche de hoy. ¿En qué onda? ¿En qué onda? Sí. Yo evolucioné la parte de la fotografía hasta un punto en donde ya no tomemos fotos. Pero empecé a estudiar, como hice la película con la gente de UFC. Me volví pana de los decanos de la universidad y me dejaron ver clases en UFC de cine. Ok. Entonces, después de un tiempo, ya sabía un poco más de cine, empecé a producir cosas, empecé a producir videos, y ahorita estoy actuando igual. Audicionando sobre todo. O sea, ese sigue siendo tu sueño. Bueno, no es sueño. Me trabajo. Yo siempre vivo. Ok, claro. Y... Eh... Sí. Hace un poquito que acabo terminé una serie. Hice un sitcom para Brad TV. Eh... Y... Estaba como que un proyecto, otro es otro, otro es otro. Como que... Te vas a hacer una cosa. Recién llegando ya, estuviste en... Cartoon Network. En Cartoon Network. Sí. En Level Up. Level Up fue cool. Viví como la experiencia de venir del tercer mundo. Porque cuando llegué a Canadá, ¿verdad? Yo llego... Nada, decime que es una historia terrible. A ver, a ver, por favor. A ver, a ver, por favor. Yo llego a Canadá, ¿verdad? Y están todos los trailers. O sea, pero te estoy diciendo que son... Yo vengo de Radio Caracas. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Y llego y hay millones de trailers. Camiones. Gente que tiene trabajo que yo no sabía que existían. Ajá. En un set. Ajá. Y yo como que, ok. ¿Y usted qué hace? No, sí. Yo soy el que recoge el libreto. Yo soy el que estaba... Ok. Y nada, hago mi... Como que hago mi primera escena y me ponen... No, mentira. Me hacen mis pruebas de vestuario y demás. Me tratan súper bien. ¿Sabes? Me tratan de ley. Me dejan en una habitación que... Que era un negro chupancá. Y un negro chupancá. En Vancouver. Y... Y nada, como que yo estoy como... Como que... Como que en shock. Con todo lo que estaba viviendo y todos los actores... Suena tonto. Pero era que todos eran gringos. Entonces yo era como... ¡Eh! 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 ¡Exacto! 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 Estoy aquí. Digo, pa... Después no saquen las fotos ahora, pa... ¡Sacen las fotos! ¡Sacen las fotos! ¡Sacen las fotos! ¡Sacen las fotos! ¡Para que ya no la estoy! O sea que... ¿Cómo tratan el señor aquí, ya? ¡Ja, ja, ja! Y... Y yo como que... Yo como que... Ay, tratando de hacer inglés lo más posible, ¿verdad? Y yo digo en inglés así como... Para mí, pues... Yo como que... ¡Wow! Yo nunca... A mí mismo en inglés así de... En alto. Y digo... Claro, y estoy hablando en inglés la mayor cantidad del tiempo... Para poder... Para poder practicar ese vídeo lo mejor posible. Y como que... En eso estoy como en una... En una... Yo estoy solo. Ahí. En Canadá. Nadie me está viendo. Y yo como que... ¡Wow! Yo nunca he hecho esto. Y estaba, que se... Alguien ahí... Que se quedó como que... ¡En serio! Y yo como que... ¡No, no! Estoy practicando la gente. Y después... ¡Esto es mi día a día! No, no. Como que... ¡No! ¡Esto es el número! ¡Realmente te pagaron ya! Sí. No, no. Lo acabo de escuchar que es la primera vez que está en un cero. Y el tipo dijo que era profesional. Literal. Literal. Literal se puede pasar. ¡Mira! ¡Es cantidad de aventuras! No, no. Y yo tenía niños de hasta cuatro horas acá. Oye, es que... Preguntándote eso y que estés en el E. Ya va, pero... Se fueron a vivir los dos a la misma ciudad. Haciendo tan grande el mundo. Tu ex. Tu ex y tú. Bueno, es que nosotros nos fuimos juntos a vivir al E. ¿Ah, sí? Claro, nosotros fuimos juntos a Miami. Pero fuimos juntos al E. Ah. Yo pensaba que eso había terminado. No habían llegado allá juntos. No. Nosotros vivimos en Colombia, en Miami y en el E juntos. No, ok. Ahora sí que todo cobra sentido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Este... Mira. Bien has tenido ese... Esa montaña rusa. Emocionada en la carrera normal. Aquí ha dejado además claro cómo es la vida del actor. Por lo general. Y así. Más como el trader también. Más como el trader también. Más como el trader. Ahora sigue para arriba, para arriba. ¡Pum! ¿Qué es ahí? Está todo bien. Estoy acostumbrado. Mira, y tú ahorita sientes que encontraste un equilibrio. Totalmente. O sea, tú sientes que estás bien o dices, coño, a lo mejor mañana. Voy a estar otra vez. Pero tocando... No, chama. No, no. Mira, el año pasado. Yo, este... Como que estaba... Estaba... Saliendo con una chama y terminamos. Y como que justo después de que terminamos... Empezó... Como que empezó la pandemia. Y... Y yo estoy... Yo llevo un rato haciendo música de solista. Después de lo de la banda. Empecé a hacer... Escribir muchísimo música. Y sacar canciones, etc. Empecé a escribir canciones para otros artistas. Y firmé con Werner Chapo. Firmé mi música con Empire. Y... Y ahorita... Hace poco firmé un deal con Twitch. Ok. Entonces también soy partner en Twitch. Y... Hace poco trabajo. Oye, oye. Y vas haciendo todo lo que te gusta. Todo lo que me gusta. Además que para Twitch... Que bien. Para Twitch como que tuve que utilizar todo lo... Lo mismo que ustedes hacen. Como que... Ah, bueno. La cámara. Ya sabía. Ya sabía. Y hace poco empecé... Bueno, y empecé también a hacer comerciales. Y videos musicales como director. Después de que hice mis propios videos musicales. Como que puse un reel. Ajá. De todo lo que yo había hecho con mi propio proyecto. Y lo empecé a mandar a las disqueras. Y me contrataron aquí en Miami para... Para un artista de Universal. Después en... En LA hice para un artista australiano. También un video musical. Que hicimos allá. Y mi hermano. Y de hecho hace poco empecé a trabajar con mi hermano. En... También en la parte audiovisual. Porque mi hermano creó una compañía que se llama Yomi. En Venezuela. Que es en Venezuela. No sé si saque. Pero es un delivery app. Ah, sí, sí, sí. Como postings. Ajá. Bueno. Él es el CEO. El founder de la compañía. Y desde hace poco empezamos a hacer los comerciales juntos. Este fin de semana pasado. Hicimos un comercial en un pueblo de vaqueros en Los Angeles. Con puros actores venezolanos. Qué bien. Y con... Que están allá. ¿Sabes? Y los contraté a todos. Ay, qué bonito. Mira. Te voy a contratar y te voy a pagar tanto. ¿Sabes? Yo hablé con mi hermana y dije. Y te voy a valorar. Claro. 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 Y has estado cool. Y ahorita estás empatado con alguien. Sí. Eso es lo que hablaba en Los Angeles. ¿Crees en el matrimonio? Yo creo que el matrimonio funciona. Puede funcionar como no puede funcionar. Yo creo que depende de las dos personalidades. Pero tú, ¿te gustaría casarte realmente? Vivir en familia. Un futuro. Yo creo que sí. Yo creo que me gustaría vivir en familia. Y tener hijos. También. Sí. También. Tengo tus hijos. Tu gatito. Tu perrito. Tengo una perrita. La perrita lo tiene. Una perrita de diez años que la traigo desde Bogotá. Qué belleza. No la dejas. No la abandona. Cómo va a ser. Mira. ¿Y cuál crees tú que es la clave para vivir en pareja y no morir en el intento? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que la empatía es clave. Entender por qué es lo que está pasando la otra persona cuando hay un problema y una discusión. Y otras cosas es que no solo para vivir en pareja, pero es como para manejar cualquier relación. Es escuchar. Escuchar que de repente la versión que uno está viendo, que uno tiene en la cabeza, no es la versión. Es que la otra persona tiene otra versión y que yo tengo otra versión y que hay que llegar a qué es lo que es. Muy bien. Escucharse. Escucharse. Yo creo que escucharse, tener empatía, leer. Leer es mutuo. No, no sé. No, no sé. Bueno, es mutuo. Pero es una de él. Claro, ella también la fecha. Pero... Pero... Leer, yo le digo... Cultivarse. Cultivarse. Sí, muy bien. Es tanto lo que la gente habla de que no, que esa persona es tóxica y de repente uno mismo está siendo tóxico. Y es como que... Para. ¿Qué está pasando? Yo creo que es importante saber cuáles son las cosas tóxicas que uno tiene. Y eso hace que hacerse preguntas que le pides con uno mismo. Hacerse buenas preguntas. Muy bien. Evaluarse. 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 Mira, este... ¿Qué te parece cómo actuaste este día con esta persona? Y eso es arrecho, es arrecho. Contarse a sí mismo y decirse, mira, no, actuaste bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cambiarías algo de lo que has bebido? El día del Barney. No. No. Eso fue mágico. No. Es uno de los mejores días. El día como cambió toda esa montaña rusa. Sí. Eso fue mágico. Sí, es verdad. No, yo creo que... No, yo creo que... Sí, o sea... Puro haber hecho cosas mejores, joder. Cuando estabas viviendo ese diálogo, porque a veces uno está tan embotado en los problemas que tiene, que no te estás dando cuenta de que esa es la luz que justo te va a cambiar la vida. Cuando estabas en ese pedo en tu vida llorando dentro de Barney, que se te perdieron las llaves, que quedes ganarse, que gasté más en gasolina que lo que me vas a pagar, por algún momento te pasó en la cabeza, es que hoy es en vida. No, no, no. Estabas simplemente embotado y punto. Oye, yo sé que vas a tener muchos lugares, pero bueno, vamos a ver qué dices. ¿Cuál es el lugar más insólito donde has tenido sexo? Eh... Tú digas, mira, este es el lugar donde yo te digo, mira, este es el mundo tal. Este nadie lo tiene. Sí. Y no tienes que decir fecha, o sea, para que nadie asociera. Claro, claro. Yo creo que en el baño de teatrobar. ¡Ja, chavo! Oye, qué bien, además, hay un punto de referencia importante. No, no, pero el teatrobar, porque tenía tres estancias. No, el a la izquierda. Ah, el que era el tecno, el que era el crónico. El tecno, el crónico. Sí, sí. Y fue... Oye, ese era el rudo antes, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bastante oscuro y poco intimidad, porque todo el mundo debería tocar la puerta para que te apure. Sí, pero como la música también tiene bastante bajo, entonces se confunde el bajo con la... Oye, es un shake. Ese fue uno. Oye, pero Arturo se emocionó. No, porque probablemente, no recuerdo, uno puede tener un shake de él. Puerta de vidrio, de vidrio templado, que no se transparenta, de esas duras, ¿sí? Uh, sí, sí. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, ya está, pues. Ya, yo diría después, Angie. Ya se puede hacerlo, sí. No, sí. Entendemos. Entendemos que estaba ahí. Mira, hermano querido, gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Demasiado amena, demasiado cool, todo lo que nos dejaste. Esto no se acaba aquí. Nosotros vamos a seguir con un par de preguntas. Ah, no, ya va. Ya va. Vienen unas preguntas que le tenemos que hacer al señor Peche, por favor. Yo ya iba a mandar. No, no, no. Es que te queda varias preguntitas, pero ya... ¿Por qué? Relajado. Llegó el momento de las preguntas al señor Peche. Esto es un juego, es un juego, realmente. Nosotros preguntamos, ¿con quién te casas, a quién matas y con quién solo una noche? Perfecto. Ok. Casas, matas y solo una noche. Ok. Comienza... Ya va, la señora Lima, me pasa nada. Comienzas tú. Micaela Catellotti. Ok. Milena Torres. Ok. María Gabriela París. No puedo contar tres. No, no, no. No, no, no. Era Basiló, era Basiló. Era Basiló. Bueno, este... Yo creo que me caso con Mica. La amo, pero es lo máximo. Este... Milena, bueno. Milena, Milena, tú sabes que soy mi pana, pero... Chévere, Milena, chévere. Por el respeto. Oye, ¿verdad? Tenemos que pintar a Milena. Respeito, respeto, respeto, pero bueno, si no, es usted. Muy bien. Este... Y bueno. Y chao, Magi. Ya, está bien. No, es verdad. Nada personal, pero... Que te vaya bien. No, 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 por favor. Esa es la peor sobre la figura de Fucked Up. Sí, sí. No, el que viene es más. Ok, el que viene es peor. Esa es la figura de Fucked Up. Me siento mal. Este es Fucked Up top. Me siento mal, porque además me parece tan cuchy, tan bello, la verdad. O sea, yo no la puedo odiar. Todas son Fucked Up. Claro, claro. Bueno, pero es una cuchura de niña. No, por favor. Willy Martin. Sí, viví con él. Willy Martin. Ok. Ok. Carlos Felipe. Ok. Cristian Magas. Ajá. Bueno, por favor, pues. Igualito. ¿Con quién te casas? Y con quién yo lo mejor. Eh... Ok. Eh... Eh... Es orden del preferido. Como tú quieras. Ok, vamos a ver, pues. ¿Con quién te casas? Eh... Willy Martin. Willy Martin. Willy Pau. Y Cristian Magas. Coño, yo creo que me caso con Willy porque es más estable. Ok. Es el más estable. Está bien, el caso es bien ordenadito, todo puro. Bueno. Sí, es el más estable. Este... Coño. Carlos Felipe. Coño. Está bello. Está bello, ¿no? Los ojos... Los ojos azules, bello. Y bueno. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Nada personal, ¿no? El siguiente, yo no lo quiero ni nombrar. ¿Comienzo yo? Sí, comienzo tú. Bueno. No, no, eh. Tercero y último, ya vas a recordar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Andreina Yepes. Ah, Carolina. Ah, Carolina Gaitán. Sabrina Seara. Está fácil. ¿Qué está fácil? Monta, qué empresa. Eh... Caneta, Teresa Seara. Una muestra ex-suegra. Yo creo que me... Eh... Yo creo que... ¿Es que me quedo bien? Ja, 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 ja. Yo creo que... Yo creo que no quiero seguir hablando, que yo no sé para qué hacerse esta entrevista. Yo creo que... Este... Eh... ¿Qué hace? Eraní y Gaitán. ¿Qué hace ella? Eraní y Gaitán. No... No sé si me caso con ella. Eh... Tampoco la mato. Una noche Una noche Sobrina Seara Como en mi caso Bueno O al revés Porque también yo creo que Es súper interesante Yo creo que para estar con Personalmente La persona con la que yo sabe Tiene que tener como Capas Y ser complicada Y enredarme la vida Que bonito Si usted es así Si usted es una tóxica recha Una tóxica recha Si usted es relajadita Que quiero andar con calma por la vida No me hagas Si no Vienen la entrevista y vean Antes de salir una noche Con Carolina nos casamos Y bueno ya Nos matamos con nosotros Bueno chicos Gracias, gracias, gracias Gracias Peche Sabrosa entrevista La verdad la pasamos muy bien Muy bien Nos divertimos mucho Señores ustedes recuerden suscribirse Darle me gusta Y por supuesto compartir este contenido Y les vamos a dejar las redes Obviamente de Peche Que no quiero decir Pero las vamos a dejar acá abajo Pero atención Que todos los que son Pues suscriptores De nuestro canal Que están allí aportando Nosotros vamos a tener 10 preguntitas a Peche Que las vamos a tener Solo para ustedes Pero nosotros desde aquí Nos despedimos V parties V Es Vale Mark Jun ativos En